Y en esto aparece de un modo esplendoroso la previsión de la Iglesia, la cual, para que este celestial tesoro de los libros sagrados que el Espíritu Santo entregó a los hombres con soberana liberalidad, no fuera desatendido, ha proveído en todo tiempo con las mejores instituciones y preceptos. Y así estableció no solamente que una gran parte de ellos fuera leída y meditada por todos sus ministros en el oficio diario de la Sagrada Salmodia, sino que fueran explicados e interpretados por hombres doctos en las catedrales, en los monasterios y en los conventos de regulares donde pudiera prosperar su estudio. Y ordenó rigurosamente que los domingos y fiestas solemnes sean alimentados los fieles con las palabras saludables del Evangelio. Asimismo, a la prudencia y vigilancia de la Iglesia se debe aquella veneración a la Sagrada Escritura, en todo tiempo floreciente y fecunda en frutos de salvación. Para confirmar nuestros argumentos y nuestras exhortaciones, queremos recordar que todos los hombres notables por la santidad de su vida y por su conocimiento de las cosas divinas, desde los principios de la religión cristiana, han cultivado siempre con asiduidad el estudio de las sagradas letras. Vemos que los discípulos más inmediatos de los apóstoles, entre los que citaremos a Clemente de Roma, a Ignacio de Antioquía, a Policarpo, a todos los apologistas, especialmente Justino e Ireneo, para sus cartas y sus libros destinados hora a la defensa, hora a la propagación de los dogmas divinos, sacaron de las divinas letras toda su fe, su fuerza y su piedad. En las escuelas catequéticas y teológicas que se fundaron en la jurisdicción de muchas sedes episcopales, y entre las que figuran como más célebres las de Alejandría y Antioquía, la enseñanza que en ellas se daba no consistía, por decirlo así, más que en una lectura, explicación y defensa de la palabra de Dios escrita. Entre los orientales, el primer puesto corresponde a Orígenes, hombre admirable por la rápida concepción de su entendimiento y por la constancia en sus trabajos, en cuyos numerosos escritos y en la inmensa obra de sus exaplas puede decirse que se han inspirado casi todos sus sucesores. Entre los muchos que han extendido los límites de esta ciencia, es preciso enumerar como los más eminentes en Alejandría a Clemente y a Cirilo, en Palestina a Eusebio y al segundo Cirilo, en Capadocia a Basilio el Grande y a los dos Gregorios, el Nacianceno y el Denisa, y en Antioquía a Juan Crisóstomo, en quien a una notable erudición se unió la más elevada elocuencia. La Iglesia de Occidente no ostenta menores títulos de gloria. Entre los numerosos doctores que se han distinguido en ella, ilustres son los nombres de Tertuliano y de Cipriano, de Hilario y de Ambrosio, de León y Gregorio Magnos, pero sobre todo los de Agustín y de Jerónimo. Agudísimo el uno para descubrir el sentido de la palabra de Dios, y riquísimo en sacar de ella partido para defender la verdad católica. El otro, por su conocimiento extraordinario de la Biblia y por sus magníficos trabajos sobre los libros santos, ha sido honrado por la Iglesia con el título de Doctor Máximo. Desde esta época hasta el siglo XI, aunque esta clase de estudios no fueron tan ardientes ni tan fructuosamente cultivados como en las épocas precedentes, florecieron bastante gracias sobre todo al celo de los sacerdotes. Estos cuidaron de recoger las obras más provechosas que sus predecesores habían escrito y de propagarlas después de haberlas asimilado y aumentado de su propia cosecha, como hicieron sobre todo Isidoro de Sevilla, Veda y Alcuino. O bien de glosar los manuscritos sagrados como Balfrido, Estrabón y Anselmo de Luán, o de proveer con procedimientos nuevos a la conservación de los mismos, como hicieron Pedro Damián y Lanfranco. En el siglo XII, muchos emprendieron con gran éxito la explicación alegórica de la Sagrada Escritura. En este género aventajó fácilmente a los demás San Bernardo, cuyos sermones no tienen otro sabor que el de las divinas letras. Pero también se realizaron nuevos y abundantes progresos gracias al método de los escolásticos. Estos, aunque se dedicaron a investigar la verdadera lección de la versión latina, como lo demuestran los correctorios bíblicos que crearon, pusieron todavía más celo y más cuidado en la interpretación y en la explicación de los libros santos. Tan sabia y claramente como nunca, hasta entonces distinguieron los diversos sentidos de las palabras sagradas. Fijaron el valor de cada una en materia teológica, anotaron los diferentes capítulos y el argumento de cada una de las partes. Investigaron las intenciones de los autores y explicaron la relación y conexión de las distintas frases entre sí, con lo cual todo el mundo ve cuánta luz ha sido elevada a puntos oscuros. Además, tanto sus libros de teología como sus comentarios a la Sagrada Escritura manifiestan la abundancia de doctrina que de ellas sacaron. A este título, Santo Tomás se llevó entre todos ellos la palma. Pero desde que nuestro predecesor Clemente V mandó instituir en el Ateneo de Roma y en las más célebres universidades cátedras de literatura orientales, nuestros hombres empezaron a estudiar con más vigor sobre el texto original de la Biblia y sobre la versión latina. Renacida más tarde la cultura griega, y más aún por la invención de la imprenta, el cultivo de la Sagrada Escritura se extendió de un modo extraordinario. Es realmente asombroso en cuán breve espacio de tiempo los ejemplares de los sagrados libros, sobre todo de la Vulgata, multiplicados por la imprenta, llenaron el mundo. De tal modo eran venerados y estimados los divinos libros en la Iglesia. Ni debe omitirse el recuerdo de aquel gran número de hombres doctos, pertenecientes sobre todo a las órdenes religiosas, que desde el Concilio de Viena hasta el de Trento, trabajaron por la prosperidad de los estudios bíblicos, empleando nuevos métodos y aportando la cosecha de su vasta erudición y de su talento. No sólo acrecentaron las riquezas acumuladas por sus predecesores, sino que prepararon en cierto modo el camino para la gloria del siguiente siglo, en la que a partir del Concilio de Trento, pareció hasta cierto punto haber renacido la época gloriosa de los padres de la Iglesia. Nadie en efecto ignora, y nos agrada recordar, que nuestro predecesor, desde Pío IV a Clemente VIII, prepararon las notables ediciones de las versiones antiguas Vulgata y Alejandrina, que publicadas después por orden y bajo la autoridad de Sixto V y del mismo Clemente, son hoy día de uso general. Sabido es que en esta época fueron editadas al mismo tiempo que otras versiones de la Biblia, las políglotas de Amberes y de París, aptísimas para la investigación del sentido exacto, y que no hay un solo libro de los dos testamentos que no encontrara entonces más de un intérprete. Ni existe cuestión alguna relacionada con este asunto que no ejercitara con fruto el talento de muchos sabios, en los que cierto número, sobre todo los que estudiaron más a los santos padres, adquirieron notable renombre. Ni a partir de esta época ha faltado el celo a nuestros exégetas, ya que hombres distinguidos han merecido bien de estos estudios, y contra los ataques del racionalismo sacados de la filología y de las ciencias afines, han defendido la Sagrada Escritura sirviéndose de argumentos del mismo género. Todos los que sin prevenciones examinen esta rápida reseña, nos concederán ciertamente que la Iglesia no ha perdonado recurso alguno para hacer llegar hasta sus hijos las fuentes saludables de la Divina Escritura, que siempre ha conservado este auxilio, para cuya guarda ha sido propuesta por Dios, y que lo ha reforzado con toda clase de estudios, de tal modo que no ha tenido jamás, ni tiene ahora, necesidad de estímulos por parte de los extraños. El plan que hemos propuesto exige que comuniquemos con vosotros, venerables hermanos, lo que estimamos oportuno para la buena ordenación de estos estudios. Pero importa ante todo examinar qué clase de enemigos tenemos enfrente y en qué procedimientos o en qué armas tienen puesta su confianza. Como antiguamente hubo que haberselas con los que apoyándose en su juicio particular y recurriendo a las divinas tradiciones y al magisterio de la Iglesia, afirmaban que la Escritura era la única fuente de revelación y el juez supremo de la fe, así ahora nuestros principales adversarios son los racionalistas, que, hijos y herederos, por así decirlo, de aquellos y fundándose igualmente en su propia opinión, rechazan abiertamente aún aquellos restos de fe cristiana recibidos de sus padres. Ellos niegan, en efecto, toda divina revelación o inspiración. Niegan la Sagrada Escritura. Proclaman que todas estas cosas no son sino invenciones y artificios de los hombres. Miran a los libros santos no como el relato fiel de acontecimientos reales, sino como fábulas ineptas y falsas historias. A sus ojos no han existido profecías, sino predicciones forjadas después de haber ocurrido los hechos, o presentimientos explicables por causas naturales. Para ellos no existen milagros verdaderamente dignos de este nombre, manifestaciones de la omnipotencia divina, sino hechos asombrosos, en ningún modo superiores a las fuerzas de la naturaleza, o bien ilusiones y mitos. Los evangelios y los escritos de los apóstoles han de ser atribuidos a otros autores. Presentan este cúmulo de errores con los que creen poder anonadar a la sacrosanta verdad de los libros divinos como veredictos inapelables de una nueva ciencia libre, pero que tienen ellos mismos por tan inciertos que con frecuencia varían y se contradicen en unas mismas cosas. Y mientras juzgan y hablan de una manera tan impía respecto de Dios, de Cristo, del Evangelio y del resto de las Escrituras, no faltan entre ellos quienes quisieran ser considerados como teólogos, como cristianos y como evangélicos, y que bajo un nombre honrosísimo ocultan la temeridad de un espíritu insolente. A estos tales se juntan participando de sus ideas y ayudándolos otros muchos de otras disciplinas, a quienes la misma intolerancia de las cosas reveladas impulsa del mismo modo a atacar a la Biblia. Nos, no sabríamos deplorar demasiado la extensión y la violencia que de día en día adquieren estos ataques. Se dirigen contra hombres instruidos y serios que pueden defenderse sin gran dificultad, pero se ceban principalmente en la multitud de los ignorantes, como enemigos encarnizados de manera sistemática. Por medio de libros, de opúsculos y de periódicos propagan el veneno mortífero, lo insinúan en reuniones y discursos, todo lo han invadido, y poseen numerosas escuelas arrancadas a la tutela de la Iglesia, en las que depraban miserablemente, hasta por medio de sátiras y burlas chocarreras, las inteligencias aún tiernas y crédulas de los jóvenes, excitando en ellos el desprecio hacia la Sagrada Escritura. En todo esto hay, venerables hermanos, hartos motivos para excitar y animar el celo común de los pastores, de tal modo que a esa ciencia nueva, a esa falsa ciencia, se oponga a la doctrina antigua y verdadera que la Iglesia ha recibido de Cristo, por medio de los apóstoles, y surjan hábiles defensores de la Sagrada Escritura para este duro combate. Nuestro primer cuidado, por lo tanto, debe ser este, que en los seminarios y en las universidades enseñen las divinas letras punto por punto. Como lo piden la misma importancia de esta ciencia y las necesidades de la época actual. Por esta razón, nada debéis cuidar tanto como la prudente elección de los profesores. Para este cometido importa efectivamente nombrar, no a personas vulgares, sino a los que se recomienden por un grande amor y una larga práctica de la Biblia, por una verdadera cultura científica y, en una palabra, por hallarse a la altura de su misión. No exige menos cuidado la tarea de procurar quienes después ocupen el puesto de éstos. Será conveniente que allí, donde haya facilidad para ello, se escoja entre los alumnos mejores que hayan cursado de manera satisfactoria los estudios teológicos, algunos que se dediquen por completo a los libros divinos con la posibilidad de cursar en algún tiempo estudios superiores. Cuando los profesores hayan sido elegidos y formados de este modo, ya pueden emprender con confianza la tarea que se les encomienda. Y para que mejor la lleven y obtengan los resultados que son de esperar, queremos darles algunas instrucciones más detalladas. Al comienzo de los estudios deben atender al grado de inteligencia de los discípulos para formar y cultivar en ellos un criterio apto al mismo tiempo para defender los divinos libros y para captar su sentido. Tal es el objeto del tratado de la introducción bíblica que suministra al discípulo recursos para demostrar la integridad y autoridad de la Biblia, para buscar y descubrir su verdadero sentido y para atacar de frente las interpretaciones sofísticas, extirpándolas en su raíz. Apenas hay necesidad de indicar cuán importante es discutir estos puntos desde el principio, con orden, científicamente y recurriendo a la teología, pues todo el restante estudio de la escritura se apoya en estas bases y se ilumina con estos resplandores.